Hay que renovar a Ceballos, eh. Yo voy a dar cinco motivos, pero seguramente podría dar bastantes más. Vamos a comentarlos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Vamos a hablar de Dani Ceballos en un vídeo concreto, lo he ido mencionando en muchos vídeos últimamente. También sabéis que tradicionalmente le he defendido bastante a Ceballos. Siempre he considerado que era un jugador en el que tenía más confianza de la que tenía la mayoría de la gente por las condiciones que le adivinaba y porque me parecía un jugador realmente interesante, ¿no? Muy interesante para la plantilla del Real Madrid. Sí, afortunadamente estamos poco a poco alcanzando en el madridismo un consenso de que es una gran opción lo de renovarle y la abogación que se vivió ante el Valencia en el Bernabéu fue muy esclarecedora. No digo que el Bernabéu siempre tenga la razón, pero ese día el Bernabéu desde luego sí que mostró una opinión bastante unánime sobre las bondades de renovar a Ceballos. Recordad que está en los últimos meses de contrato que si nada ocurre, Ceballos dejará al equipo el 1 de julio. Y bueno, pues yo voy a dar 5 motivos por los cuales creo que Ceballos debería renovar sí o sí con el Real Madrid, ¿no? Creo que son 5 motivos que podrían convertirse en 10, en 15, pero en definitiva pues voy a dar 5 que creo que son bastante evidentes, ¿no? El primero que voy a mencionar, no por ello el más importante ni mucho menos, pero sí que hay bastante relevante en este caso es, bueno, pues que Ceballos es un jugador con una actitud inmejorable. ¿Y por qué podemos decir lo de la actitud inmejorable? Porque le hemos visto de suplente durante mucho tiempo, le hemos visto fuera de los planes de Zidane, de Ancelotti, y la verdad es que no se le han visto malos gestos, malas caras, quizás, ¿no? Quizás hubo alguna declaración por ahí ya en el Arsenal donde no estuvo acertado, pero fundamentalmente lo que ha habido es mucho trabajo en la sombra y muy poca mala actitud, ¿no? Creo que esto es importante porque Ceballos, en el caso de renovar, puede adoptar diferentes roles dentro del club y ya saber que ha sabido ser un buen suplente, ¿no? Ha sabido tener la actitud suficiente para levantar su situación, ¿no? Para remontarla de la mejor manera posible, creo que es un buen aval de la actitud que tiene este jugador. Una actitud, en ese sentido, muy madridista, muy resiliente y que a mí particularmente me ha gustado mucho, ¿no? Así que ese sería, la verdad es que el primer motivo, ¿no? Una actitud realmente buena y positiva. El segundo motivo es el coste, ¿no? El coste. No solo el coste de sustitución, sino el coste del propio Ceballos, ¿no? Al final estamos hablando de un jugador con un salario seguramente bastante asumible y que ya lo tienes. Entonces, no tienes que buscarlo en el mercado, ¿no? A la hora de decidir renovar o no renovar a Ceballos, no solo hay que preguntarse la valía de Ceballos, lo que va a cobrar Ceballos, sino también qué costaría encontrar otros Ceballos en el mercado. Es decir, un jugador de mediana edad para ser un futbolista de 26 años que ha sabido adaptarse a diferentes roles en el Real Madrid y que tiene esa buena actitud que comentábamos antes. ¿Cuánto cuesta eso en el mercado? ¿Cuánto le cobran al Real Madrid por un centro gambista? Ya no igual que Ceballos, sino peor que Ceballos. Seguramente 40, 50 millones, un gran salario y la incógnita de cómo se adaptará al equipo. En el caso de Ceballos ya lo tienes eso. Ya tienes a un jugador adaptado, tienes a un jugador con una muy buena actitud, tienes a un jugador con un coste que seguramente será bastante asumible. Así que el coste de Ceballos me parece otro argumento a favor de renovarle, porque por mucho que pida ahora en la renovación, que me atrevo a asegurar que no va a ser tanto lo que pida, siempre va a ser más barato que lo que vayas a poder encontrar en el mercado y que ni siquiera te garantiza el nivel que te da Ceballos. Así que el coste sería un segundo motivo. Hay un tercer motivo, más administrativo. Es un jugador cupo, es un jugador que se ha formado en España y que por lo tanto a efectos de las listas que hay que cumplir con la UEFA, de los cupos, él los cumple. Él es un jugador, digamos que cupo-federación. Es decir, ha pasado de los 15 a los 21, al menos tres años, en equipos españoles. Por lo tanto cumple también ese requisito y a la hora de confeccionar una lista a la Champions en un Real Madrid, lógicamente cada vez más internacional, creo que es importante, desde luego, el ser cupo. No es fundamental, no es el único motivo para renovar o para fichar a un jugador, pero sí que es un añadido que es bastante relevante para que en ningún caso te veas con la posibilidad de tener que hacer una lista bastante más reducida en la Champions, como le ocurrió, por ejemplo, al Sevilla hace realmente poco. Un cuarto motivo que podríamos argumentar, pues que es un jugador muy híbrido, muy complementario para lo que es el centro del campo del Real Madrid. Estamos hablando de un centro del campo que va a perder de un momento a otro a Kroos y Modric, que ojalá pueda incorporar a Jude Bellingham, que tiene a Kamavinga, que tiene a Valverde, que tiene a Xomény. Y Ceballos es una mezcla un poco de todo, si os fijáis. Un jugador con una enorme técnica, con una capacidad de conducción importante del balón, con bastante seguridad en el pase, como está demostrando en los últimos tiempos, pero también con un potente físico, con bastante resistencia, con bastante garra. Cuando ves, digamos, las características de los diferentes jugadores que van a formar parte del centro del campo del Real Madrid, ves en Ceballos bastantes cualidades reunidas en el mismo jugador, sin entrar en comparación con el resto, lógicamente, pero sí que ves una buena mezcla. Y en el Real Madrid, sin Kroos y Modric, no van a sobrar jugadores de estos con mucho juego de tobillo, ¿no? Sobre todo cuando se vaya a Modric, ese tipo de jugador no va a sobrar demasiado, ni en el Real Madrid ni sobra en el fútbol. Y Ceballos es un poco eso, ¿no? Tiene esa forma de culebrear, de poder aguantar el balón, de dormirlo, que en contextos donde a lo mejor te interesa perder tiempo con el balón, pues es especialmente útil, ¿no? En ese sentido es un isco, pero con motor, ¿no? Un isco con físico, un isco con bastantes más posibilidades de trasladarse por el campo. Así que esa sería una cuarta característica, el perfil del jugador, que creo que es muy adecuado para la plantilla del Real Madrid. Ya hay un quinto motivo, que es el más importante, el más relevante, y bueno, pues por donde seguramente habría que haber empezado si fuese en orden jerárquico. Es que Ceballos es muy bueno, es que Ceballos es muy bueno y está jugando realmente bien. No se le pueden poner pegas en ese aspecto. Está jugando muy bien, está dándole cosas muy positivas al equipo. Seguramente el Madrid sigue en Copa del Rey gracias a Ceballos y sigue con posibilidades de ganar la Liga porque Ceballos ha sido importante en los últimos dos partidos. Le ha mantenido enganchado, le ha impregnado ese espíritu y hay que decir que está demostrando una personalidad ahora incluso de expresarse en el propio Bernabéu sin tener el crédito que tienen otros, realmente sorprendente. Así que sería un quinto motivo, el más importante. Ceballos es muy bueno. Creo que no hay tantos centrocampistas mejores que él en el mercado y desde luego sí que hay muchas incógnitas o muchos jugadores que cuando les pones la camiseta blanca les cuesta bastante más de lo que le está costando a Ceballos rendir en el campo. Estos son cinco motivos que ya digo que podrían haber sido muchos más y me gustaría saber vuestra opinión. Si vosotros renovaríais o no renovaríais a Ceballos, ¿cómo veis un poco el asunto? ¿Os está convenciendo? ¿Todavía tenéis dudas? Contadme un poco, que estaré atento a los comentarios. Y nada, os dejo a la espera de esos comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like, suscribíos al canal, los que todavía no lo estáis y compartidlo en vuestras redes para que lo vea más gente. Un fuerte abrazo.